Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente Mirad, guardaos de toda clase de codicia Pues, aunque uno han desobrado Su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años Tumbate, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz